... ...parecen reales, son los llamados babies reborn... ...o bebés hiperrealistas... ...en la Residencia San Juan de Dios de Granada... ...los utilizan como terapia para ancianos con Alzheimer. Las personas con Alzheimer y con un deterioro bastante avanzado... ...suelen tener episodios de crisis, de angustia, de agitación, de llanto... ...entonces el bebé nos ayuda como... ...es una técnica de relajación básicamente... ...y de crear sensaciones positivas y agradables. Desde que comenzaron a utilizarlos a principios de 2016... ...gracias a esta novedosa terapia han conseguido reducir en un 60%... ...los episodios negativos de estas personas. Estos bebés se parecen mucho a los reales en la fisonomía... ...la textura de la piel o el peso del cuerpo. Las personas con demencia, con Alzheimer bastante avanzado... ...lo interpretan como un bebé de verdad... ...y entonces lo tratan y lo cuidan y lo manejan... ...como si fuera un bebé de verdad. Muchos se acercan para ver si están durmiendo, a ver si están a gusto... ...incluso se quedan mirándolos mucho rato... ...y eso les da tranquilidad también porque están como cuidándolos. Inmaculada es la terapeuta ocupacional de este centro... ...y la que coordina esta terapia... ...que complementa positivamente el tratamiento farmacológico... ...que se administra en casos de angustia, agitación o ansiedad. El valor terapéutico de estos babies Rebón... ...reside en la tranquilidad que transmiten... ...y los sentimientos positivos que despierta acunar a un bebé. Hemos conseguido reducir bastantes capítulos de agitación... ...con un tratamiento no farmacológico... ...que al final también es lo que se pretende y lo que se busca. Al beneficio emocional hay que sumarle el funcional... ...pues actividades como vestirlos o desvestirlos... ...conllevan trabajos de coordinación y motricidad.